¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Pues este fin de semana os traigo en la tienda de Steam, gratis para probar, aunque ya lo habréis visto. Pero para eso lo recuerdo. Fin de semana gratis, hasta el lunes a las 7 de la tarde, más o menos. Hunk. Este tiene un 20% de descuento, 23,99 se queda, de 30 que valía. Nada, un buen juego y lo tenéis gratis aquí en la tienda para probarlo. Y si lo queréis comprar, pues una pequeña rebajita del 20%. Aunque de aquí a nada están las rebajas de Steam. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Darle like, favoritos. Y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.